Vamos a seguir pasándolo a lo mejor muchachos, a bailar, a gozar y a divertirse porque hoy recordamos a Miguelito en su cumpleaños y ahí está para Miguelito en su cumpleaños, qué bonito Vamos a seguir pasándolo a lo mejor, la gente de Rico Chorrío también, la gente que sigue llegando de Chorrío para Miguelito de la Tercera, por este costadito ¡Y ahora! Bueno, va a ser Barbatoño y ¡La Nueva Dota! Ven a Cielo y Sayuri Pequeña, tú no sabes cuánto te quiero Cada mañana mirarte, cada mañana besarte Mirarte, mi amor Y te dejaré feliz conmigo Y te dejaré feliz, mi amor Si tú quieras, dirá, mía, que sin favor Yo jamás podría vivir Hoy, mi corazón ¿Dónde tú estás? Porque siempre serás mi amor Y te daré Tu dulce hogar El lavado del pueblo Para nuestros hijos ya La promotora B doble y S Para mi cosita Césitar Pequeña, tú no sabes cuánto te quiero Cada mañana mirarte, cada mañana besarte Y darte mi amor Y saber que eres feliz conmigo Y saber que eres feliz, mi amor Si tú quieras, dirá, mía, que sin amor Talito, yo jamás podría vivir Hoy, mi corazón Contento estás Porque siempre serás mi amor Y te daré Un dulce hogar Para nuestros hijos ya La gente rico, José Galvez Cielo, Chodios Sayuri Sayuri, cielo Aquí está Enrico, que es el tema que se viene hoy para todos ustedes, muchachos La gente rico, José Galvez Saludos para Gerald, Rosmery y Lady Díaz Viene para todos Para Stephanie que tiene cumpleaños Y toda su mancha ¿Qué tal el tema ha salido hoy? Tablada Para Cielo y sus amores Genco y Priscila Para Mañupo Y su grupo Un acuario Para mi padrino Raulito Con mucho cariño Virginia Buena Virginia Ota, ota O Cholo O Cholo, o Cholo O Cholo, o Cholo No Una me dicen que me quieres Otra me dicen que me amas Pero no me dicen que a mi mujer Porque ella fue quien conquistó A mi corazón Así me ponga mucha mujer Y la mujer de todo el mundo Ya te dejaré mi amor Ya te dejaré mi amorcito Porque ella será la única Y ella será la única Y Cholita Y Cholita Y Cholita Y Cholita Y La Roxy Y Nortequita Hace 20 años Hace 20 años Raulito 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 Juan Guida y Roxy Una me dicen que me quieres Otra me dicen que me amas Pero no hay una llave mi mujer Porque ella fue quien conquistó Porque ella fue quien conquistó A mi corazón A ti me empujan muchas mujeres La mujer de todo el mundo Que te dejaré mi amorcito Porque ella fue quien conquistó Porque ella será la única Que ella es la única Y ella es la única Ayala Ay, ay, ay Y Cholita Tomo Ay, ay, ay Y Chalapita Ay, ay, ay Y Nortequita Ay, ay, ay ¡Aga, te aplausas! Ay, ay, qué tal el día más el día de hoy Que han pagado Y los chicos como están bailando Mira, eso, a ver, a ver Sí Ahora que son adoloridos Enrico Vamos a gozar chicos, chicas Sería de hoy Para los amiguncios Para Joel en el cielo Ya han pasado 10 más hoy Vení cumpleaños Buenas Gringacho Para Querenguita Su primo chale en el cielo De parte de su cosita Chirri Ponte al día Ven al cielo De tu mirada Entre el amor En tu sonrisa La dulzura Mujer Hoy que estará cerca de ti Te pido Un momento de ti Te diré Lo que siento por ti Perdóname Perdóname Te quiero Disculpa Si te digo Te amo Comprende mi amor Te digo Es el ojo amor Que hay dentro de mí Y ya no Lo puedo cambiar 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 Junio y Leila Leila y Junior Y ya no Te pido un momento de ti Te diré lo que siento por ti Perdona si te digo te quiero Disculpa si te digo te amo No se te va a escapar Es el amor que hay dentro de ti Y ya no, no muero nada Es el amor que hay dentro de ti Y ya no, no muero nada 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 Y dale tema celiado para todos ustedes Mira como baila, mira como goza Mira como se mueve, dale, dale Tírate un pasito, tírate un pasito Mira tu pasito, pasito, pasito Óguelo Las chicas tan sexy y sensuales El día de hoy, ¿verdad? Para Stephanie que trae cumpleaños Y ahora sí Buen aguito Para Junior y su viejita en el cielo Para Junior y su viejita en el cielo Para Junior y su viejita en el cielo Para 혹iqui la de la Clintкра Para Rosario y su viejita en el cielo Para Romero y Neidy y Yera Díaz Marixa Marixa Yanet Para Huito y sus pequeños Girary, Agriel Al final yo tu reterato Siento que me dominó La cuerda de tu gran amor Con ángel de pelo Para entregarte Con mi cariño El cielo azul Que para ti Te beso pronto Añaboncito Para sanar De mi corazón Para Elisa En España De parte de su comadre Romero y Díaz Cariño Para mi cosita Huito Y sus pequeños Girary, Agriel Ven a mi casa Huito Su viejita Rosa Jimena De Barrio Puebla De Barrio Puebla De Barrio Puebla De Barrio Puebla Van a Parrio Puebla De Barrio Puebla 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 De Barrio Puebla 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 Pue